Hola chicos, bienvenida al canal Mujer Analista. Murat Yildirim actualizó su estado civil como resultado de los nuevos acontecimientos. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvides suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. Murat Yildirim, uno de los nombres populares del mundo del cine y la televisión turco, actualizó su estado civil con los acontecimientos recientes y anunció que ahora está soltero. Esta noticia causó un gran revuelo en el mundo de las revistas y provocó diversas especulaciones entre los fanáticos. Estas son las razones por las que Murat Yildirim actualizó su estado civil y los efectos de esta situación. ¿Quién es Murat Yildirim? Murat Yildirim nació el 13 de abril de 1979 en Coña. Yildirim, quien se graduó en el Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad Técnica de Estambul, comenzó su carrera como actor en el teatro. Más tarde, ganó una amplia base de seguidores al aparecer en series de televisión y películas. Yildirim, conocido por su exitosa actuación en series de televisión como, Firtina, Asi, Ask B. Sesa, Ramo, también ganó muchos premios. Estado civil y vida matrimonial de Murat Yildirim. Murat Yildirim se casó con la actriz Bursin Terchioglu en 2008. La boda de la pareja atrajo gran atención en el mundo de las revistas y se habló de ella durante mucho tiempo. Sin embargo, decidieron separarse y se divorciaron en 2014. Después del divorcio, Yildirim se casó con la belleza marroquí Imane Elbani en 2016. Este matrimonio también recibió amplia cobertura en el mundo de las revistas y la pareja llamó la atención con su feliz unión. Desarrollos recientes. La pareja de Murat Yildirim e Imane Elbani ha vuelto a estar en la agenda de la revista con algunos acontecimientos recientes. Los problemas y rumores de separación entre la pareja fueron seguidos de cerca por sus fans y medios de comunicación. Estos rumores se hicieron aún más fuertes cuando Yildirim actualizó su estado civil como soltero en sus cuentas de redes sociales. Razones detrás de la actualización del estado civil. Las razones detrás de la actualización del estado civil de Murat Yildirim fueron motivo de curiosidad para los medios y los fanáticos. Aunque Yildirim aún no ha hecho una declaración detallada sobre este tema, Según información recibida de su círculo cercano, se afirma que decidió separarse debido a los desacuerdos e incompatibilidades entre la pareja. La actualización de Yildirim sobre su estado civil como soltero muestra que esta separación se ha hecho oficial. Anuncio de la cuenta de redes sociales de Murat Yildirim Murat Yildirim hizo una breve declaración en sus cuentas de redes sociales después de actualizar su estado civil. Yildirim compartió un mensaje que decía He entrado en una nueva era en mi vida y ahora estoy soltera. Me gustaría agradecer a todos los que estuvieron conmigo y me apoyaron durante este proceso. Este mensaje conmovió a sus fans y recibió muchos mensajes de apoyo. Reacción y declaraciones de Imane Elbani Imane Elbani no hizo ninguna declaración después de que Murat Yildirim actualizara su estado civil. El silencio de Elbani aumentó las especulaciones sobre la separación de la pareja. Sin embargo, según información recibida de su círculo cercano, se afirma que Elbani está muy molesto por esta separación y no quiere hablar del tema. Atención de los medios y repercusiones en el mundo de las revistas. Los medios siguieron de cerca la actualización del estado civil de Murat Yildirim. Muchos programas de revistas y sitios de noticias llevaron esta noticia a su agenda. Los expertos afirman que la declaración de Yildirim es un tema del que se hablará en el mundo de las revistas durante mucho tiempo. La actualización del estado civil de Yildirim abrió una nueva página en el mundo de las revistas. Reacciones de los fans y mensajes de apoyo La actualización de Murat Yildirim sobre su estado civil creó un gran impacto entre sus fans. Muchos fans enviaron mensajes de apoyo a Yildirim en las redes sociales. Los fanáticos declararon que estaban con Yildirim en este proceso y que siempre lo apoyarán. Estos mensajes de apoyo fueron un gran impulso moral para Yildirim. Planes y expectativas futuros La actualización de Murat Yildirim sobre su estado civil también despertó curiosidad sobre sus planes futuros y su carrera. Yildirim planea continuar su carrera con proyectos de responsabilidad social y nuevas series de televisión y proyectos cinematográficos. Los fanáticos esperan ansiosamente los proyectos futuros de Yildirim y continúan apoyándolo. Impacto social de la actualización del estado civil La actualización de su estado civil por parte de Murat Yildirim también tuvo un impacto social significativo. La declaración de Yildirim reveló las dificultades que experimentan las celebridades durante los procesos de divorcio y separación y los efectos de estos procesos en la sociedad. La actualización del estado civil de Yildirim sentó un ejemplo para muchas personas que están en proceso de divorcio o en proceso de separación. Efectos psicológicos de la actualización del estado civil La actualización de Murat Yildirim sobre su estado civil también tiene un impacto psicológico significativo. Esta declaración de Yildirim muestra que ha entrado en una nueva era y se mantiene firme en este proceso. Esta situación también se convirtió en una inyección de moral para sus fans y seguidores. La actualización de Yildirim sobre su estado civil reveló su postura firme y su perspectiva positiva en este proceso. Nuevos desarrollos en el mundo de las revistas La actualización de Murat Yildirim sobre su estado civil abrió la puerta a nuevos desarrollos en el mundo de las revistas. Comenzaron a hacerse varias especulaciones sobre los proyectos futuros y las nuevas relaciones de Yildirim. El mundo de las revistas sigue de cerca los nuevos acontecimientos tras la declaración de Yildirim. Impacto de la actualización del estado civil en su carrera La actualización de su estado civil por parte de Murat Yildirim puede tener varios efectos en su carrera. Durante este periodo, Yildirim planea centrarse en su carrera y participar en nuevos proyectos. Esto puede conducir a una nueva era en su carrera y a un mayor éxito. La actualización de su estado civil por parte de Yildirim puede conducir a la apertura de una nueva página en su carrera. Murat Yildirim y el apoyo familiar La familia y el círculo cercano de Murat Yildirim le brindaron un gran apoyo durante el proceso de actualización de su estado civil. Yildirim logró sobrevivir a este proceso con el apoyo de su familia y amigos cercanos. Este apoyo le ayudó a fortalecerse durante este difícil proceso y a mirar al futuro con esperanza. El mensaje social de la actualización del estado civil La actualización de Murat Yildirim sobre su estado civil también transmite un mensaje importante para la sociedad. La declaración de Yildirim enfatiza que los procesos de divorcio y separación son naturales y humanos, y la importancia de mantenerse firme y tener una perspectiva positiva en estos procesos. Esto contribuye a aumentar la conciencia de la sociedad sobre los procesos de divorcio y separación y a gestionar estos procesos de una forma más saludable. Relaciones y perspectivas futuras La actualización de Murat Yildirim sobre su estado civil también despertó curiosidad sobre sus futuras relaciones. Sus fans y los medios siguen de cerca si Yildirim comenzará una nueva relación y qué tipo de pareja elegirá en el futuro. Aunque Yildirim aún no se ha pronunciado sobre este tema, se siguen haciendo varias especulaciones sobre sus futuras relaciones. Conclusión y evaluación La actualización de Murat Yildirim sobre su estado civil causó gran repercusión en el mundo de las revistas y provocó diversas especulaciones entre sus fans. Esta declaración de Yildirim muestra que ha comenzado una nueva era en su vida. El apoyo de su familia y fans durante este proceso fue una gran fuente de moral para Yildirim. El mundo de las revistas y sus fans esperan ansiosamente los futuros proyectos y relaciones de Yildirim. Esta situación puede llevar a abrir una nueva página en la carrera de Yildirim y lograr un mayor éxito. Aquí llegamos al final de nuestro vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós.